Hola, muy buenas chicos, feliz año a todos los seguidores del canal, senderistas, foreros y todos los que nos seguís, feliz año 2022, espero que tengáis ahí buen año, que se cumplan vuestros propósitos y que lo hayáis pasado con salud, que casi es lo más importante en estos días. Nada, un vídeo cortito, os quiero enseñar uno de los regalillos de Papá Noel, de los regalos baratos, porque viene de Kribit, ya sabéis, es un Kribit, supermercado alemán, y nada, vamos a hacer el unboxing, nos marca que es una navaja, pero realmente es un cuchillo, ¿vale? Nos marca que va con, vamos a ponerlo así, va con hoja fija, va con un pedernal en el mango, es de acero inoxidable, nos vienen las medidas, que sería el 20 de largo, el 2 sería el grosor, y 3,4 lo que es el ancho del cuchillo que ahora os lo enseñamos, ¿vale? 9 centímetros, 9,2 el largo de la hoja, ¿vale? Vamos a enseñaroslo, mirad, qué juguetito, sobre todo el precio que no llegó ni a los 4 euros, ¿eh? Así que, fantástico, pues nada, vamos a hacer el unboxing del cuchillo, y vamos a ver un poquito qué tal es, ¿no? Por lo que ha costado, vamos a ver, vamos a abrirlo por aquí, por ejemplo, un poquillo ahí, vamos a ver, vale, con esto ya, vamos a cortar un poquito más, y con esto ya tenemos para sacarlo, ¿no? Bueno, vamos a sacar el clip, aquí nos viene la funda, este plastiquito, más o menos duro, con unas instrucciones, qué curioso, ¿eh? Y vamos a sacar lo que nos interesa, ¿no? Con cuidado de no llevarnos un tajo en el último momento. Bueno, vamos a sacarlo, vale. Lo curioso de esto es que viene con garantía de 3 años, fijaros qué cosas, ¿eh? Garantía de 3 años y la marca de los expertos que lo recomiendan, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Bueno, como veis, el cuchillo viene con un protector en la punta, directamente ya viene con su protector en punta, así que bastante bien. Mirad, estos serían los 2 centímetros, los 2 centímetros a los... Uy, los 2, sí, bueno, ¿no? 2 milímetros, ¿no? Sería más bien los 2 milímetros a los que hace referencia, y el ancho los 3,4 centímetros, que sería la punta más ancha, ¿no? Bueno, viene ahí con la marca Kribit, el agarre y el grip que tiene. Vamos a ver, vamos a agarrarlo. Bueno, el grip, esto de aquí nos va a hacer que lo sujetemos bastante bien, y aquí nos entran muy bien los dedos. Nos marca bien el grip. Bueno, pues, la verdad que sí, tiene un grip y está todo bastante agradable. Viene con un cordón fiador, y el pedernal me imagino que viene aquí, vamos a abrirlo, y este sería, vamos a ver, el pedernal, ¿vale? Si le hacemos... pues nos soltará la chispa, que lógicamente aquí donde estoy no lo puedo hacer. Pero bueno, mira, nos viene con su pedernal. La verdad que si lo quitamos, nos falta quizá un poco de apoyo aquí. Pero bueno, para lo que ha costado no le vamos a poner pegas, ¿eh? Ahí va, enganchado. Vamos a ver qué tal... Bueno, vamos a quitarle la punta, ¿vale? Vamos a meterlo en su funda. Y así es como quedaría. Parece que queda bien enganchado. No cae. Bien. Y bueno, pues aquí quedaría nuestro cuchillo cribit. A ver, vamos a probar el fin. Aunque claro, estando nuevo, pues... Solo falta que recién sacado no cortara, ¿no? Vamos a ver, si no nos llevamos... Si no nos llevamos un cacho de dedos. Espero que esto no sea la garantía. Bueno, pues sí, más o menos corta bien, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Y quiero que lo comparéis con nuestro amigo de campo, el Mora Companion. La verdad que la funda tiene más o menos el mismo tacto. Y si comparamos los dos, pues tienen un tamaño y una morfología muy similar. El tamaño del Mora es un pelín más grande, la hoja. Y bueno, un poquito más ergonómico el Mora. Claro, es un cuchillo más especializado. Pero bueno, nada que envidiar el cribit en cuanto al diseño, más o menos. Y sobre todo que aquí viene con cordón fiador. Bueno, solo quería enseñaros este juguetito. Sobre todo que si os pilla un centro Lidl cerquita, no dejéis de comprarlo por el precio que tiene. Así que nada. Bueno chicos, espero que lo hayáis pasado bien. No me quiero hacer más extenso. Si hay algo interesante en las instrucciones os lo comentaré en otro vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Os guste y ya sabéis, suscribiros si os ha gustado. Darle like. Y muchísimas gracias por seguir el canal. Saludos. Chau, chau.